Seamos sinceros, siempre hay alguien con una bici que mola más que la tuya. Y a mí es que me flipan las bicis raras. Hoy os vengo a hablar de la primera breve de la temporada, la primera de unas cuantas que me llevarán a la Paris-Bresse-Paris. Pero por si alguien no sabe muy bien de qué va esto, os resumo. La Paris-Bresse-Paris es un evento ciclista que se celebra cada cuatro años. Se trata de una ruta de 1.200 kilómetros que se debe completar en un máximo de 90 horas. Para participar en ella, el año anterior debes haber hecho alguna brevet. Bueno, yo tampoco lo tengo muy claro cómo va el sistema. El caso es que nos clasificamos unos cuantos de club el año pasado. Además, para poder tomar la salida, este año tenemos que hacer un 200, un 300, un 400 y un 600. Y en esas estamos con este vídeo. Este es el primer 200. Pero bueno, antes de seguir, también deciros que el año pasado acabé tan flipada en la Transpirinés que este año me ha apuntado de nuevo. De hecho, estaremos ahí a finales de junio. Pero bueno, vamos ya con el vídeo de la brevet de Bavia, que es a lo que hemos venido. Somos algo más de 60 los que tomamos la salida. Y yo, como buen pupilo, no me separaré de mis maestros. Como os he dicho, me despisto un poco admirando la sabiduría. Me hace mucha ilusión compartir kilómetros con Jonso Vilela, un seguidor del canal. Todo el mundo va siempre más rápido que yo en las bajadas. Y para qué engañarnos, en las subidas también. Sergio ha empezado el año con fuerza y es poco el rato que le veo la cara. También comparto kilómetros con un compañero de Salamanca. Y entre charla y charla llegamos al kilómetro 80, puerto de la Magdalena, punto más alto de la ruta. Habituallamiento en el kilómetro 90 y tantos. Y un poquito de lluvia para tener el día completo. Eso sí, Saúl tenía pensado parar en el kilómetro 115. Y aunque tan solo 20 kilómetros antes ya habíamos tenido un avituallamiento, en este tocaba a verse no solo un calimocho, sino dos. Eso sí, con una buena tabla de embutidos. Y una vez más, disfrutar de la parte final. Pues eso, disfrutar. Los últimos 50 kilómetros los íbamos a hacer dando los relevos cada kilómetro debido al viento. Pero Valentín, alias MotoGP, tiene la gentileza de tirar de Saúl y de mí los últimos 30 kilómetros. Qué fuerte está este hombre. Qué privilegio compartir kilómetros y proyecto anual con estos monstruos del pedal. Y así llegamos al bar oasis tras algo más de 9 horas. Lo mejor está por llegar. Y es que Avelino nos tiene preparada una de las mejores tortillas del mundo. Sin exagerar, creerlo. Gracias a todos, y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!